El amor es pico tres, el amor es pico tres A veces ganar, a veces perder, a veces tendrón, a veces tosté El amor es pico tres, el amor es pico tres A veces ganar, a veces perder, a veces tendrón, a veces tendrón, a veces tendrón, a veces tendrón